Valderrama sufrió el momento más incómodo de su carrera jugando con el Valladolid ante el Real Madrid, cuando en un córner, Michel González abordó al colombiano y lo provocó de una peculiar forma, curiosa y provocativa. Aunque ahora se ríe, ese día Valderrama insultó duramente a Michel, quien siempre se tomó la anécdota con humor, pero recibe insultos hasta hoy. Me enamoré furtivamente de él, pero la gente no se lo cree. Incluso en los campos, como insulto, me llamaba m****. Bueno, quizás los que se insultaban eran los que me lo cantaban, que por cierto, me lo siguen cantando en algún campo cuando vi de entrenador, se ve que la gente no se ha olvidado de mí, ni yo de Valderrama. Ambos no volvieron a hablar, pero Valderrama recibió una llamada para convertir el manoseo en una buena causa. He vivido muchos momentos importantes, pero hay uno que me marcó. La imagen del partido y quién sabe si de la liga se producía a la espera de este saque de esquina. Michel, que provoca a Valderrama... Todavía puedo sentirlo. Primero, palpándome el testículo izquierdo, desde la zona inferior hacia arriba, con las yemas de los dedos. Luego el derecho, repitiendo el mismo movimiento. Y una tercera vez, para ver si los testículos tenían la misma forma, tratando de encontrar algún bulto. No he sentido dolor, pero en un poco me emp***. Si fuera sentido dolor, tenía que haber consultado al médico, porque así se puede detectar a tiempo un posible cáncer testicular. Por eso, querido amigo, quería darte las gracias por haberme tocado los huevos en tres simples pasos, como deberíamos hacer todo para prevenir el cáncer testicular. Esas son las enseñanzas que nos dejaron las leyendas del fútbol, que una provocación puede ser una enseñanza y ser tomada con humor para educar a la sociedad. Y qué mayor referente que el pibe Valderrama, un crack del fútbol latinoamericano que rompió paradigmas, con un estilo excéntrico y realmente llamativo, y un talento único, que brillaba y emocionaba a quien lo viera jugar. Un crack que con humor y buen fútbol dejó un legado eterno. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!